Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Success No iba a grabar esta partida, la verdad, pero bueno He visto que están aquí estos, no sé, este creo que es alemán, me parece Y nada, que estaba sin... Y es que no se callan, no se callan En la partida, ni una info, ¿vale? Ni una info han dado, pero aquí todas Nada, lo dicho, no iba a grabar esta partida porque estaba simplemente calentando y tal, ¿vale? Y nada, como veis, hemos pasado una rondita, 0-0-1 En fin, una ronda sin más Y nada, que estaban aquí todos aquí Oh, Rita, no sé qué, digo, vamos a grabar esta partida A ver qué puede salir de interesante ¿Qué cajones? No se callan, literal, no se callan Todo el rato hablando, ahora sí, es en partida Y en la ronda anterior por lo menos no han hablado nada Lo he dicho, en esta partida no estaba jugando en plan para grabar, ¿vale? No estaba grabando y tal Simplemente estaba calentando porque llevo unos días bastante malos Bueno, lo podréis apreciar por mi voz de mierda y mi cara de mierda ¿Vale? O sea, en serio, estoy fatal Pero bueno, a ver si poquito a poco Voy mejorando, vaya Vale, tenemos a Sledge, he cogido a Sledge He quedado aquí Ah, ya he roto la cámara, vale What the fuck? No sé, ¿qué coño dicen, tío? Mierda, dice el cara mierda este, tío What the fuck? Te parto la cara, hermano Por si acaso No sé, o sea, suena así, o sea, literal Habéis dado cuenta, ahora ninguno habla En la anterior, todo el rato hablando Ala ¿Ves? Es que ahora te digo Ahora no habla nadie En la fase de preparación Todos hablando What the fuck, tío? Es una granada ahí al palo, tío Hay que verte arriba, ¿verdad? El pelito Blanquito de hila, tú No reconozco ese pelito blanquito Se ha mirado ese pelito blanquito Se sabe que era leyes, tú Buena, él ha muerto Ha quedado la vida, hermano Buena, pero Siento que se mueva un poquito Buena, el último pulso vale Para yo saberlo Para saber qué cabeza tengo que mirar Vaya, a buscar Coño Ok, ok, nice No sé, acaban de decirme esa info ahora, ¿sabes? Que estaba con Twitch y etc ¡Ay, Dios mío! La Frost, tú, como estabas esperando Que se acabaran todas las balas, hermano Lo he dicho, si veis un corte Aquí de primeras Es más que normal, ¿vale? Llevo todo el día En plan, tosiendo Y sobre todo turno de al Limpiándome los mocos y tal Pero bueno, perdonadme mucho, ¿vale? Esta malura, pero Es lo que hay, hermanos Es lo que hay Por cierto ¿Qué tal os fue todo? ¿Qué tal? No sé ¿Qué tal os fue la vida? ¿Cómo os va este año? Es que no entiendo lo que dicen, tío O sea, si ya de normal no los entiendo Ahora malo Que tengo menos reflejos Menos oídos Menos de todo Me ha contado un sledge, tú A ver qué tal No sé Es que literalmente no los entiendo Aparte, creo que tienen un A ver Creo que son ingleses Menos el Huracan este Que ese creo que es alemán ¿Vale? Por ese No sé Por ese acento tan Tan brusco que tiene Pero bueno Por cierto Tenía en la mente una serie ¿Vale? Ayer me estuve viendo Ayer me estuve viendo Perdón La serie de Drácula ¿Vale? Una serie nueva de Netflix Y la verdad es que Joder Me mola mucho Es una serie muy corta Según he visto ¿Vale? Es una temporada de momento Con tres capítulos Pero cada capítulo Es de hora y media ¿Vale? Me puse a verlo Porque antes de ayer Me puse a ver la película de Drácula ¿Vale? El del 2014 Que era la peli Y en su momento yo me la vi ¿Vale? Yo fui al cine a verla Perdón Y me encantó Sinceramente la peli Pero no sé Me apetecía verla Y joder Me encantó Esa legancia que tiene Drácula Bueno Blas el empalador Por así decirlo ¿Vale? No sé Me encanta Sinceramente Me mola mucho Y luego me puse a ver Ayer la serie Y al principio empecé con Uff Da un poquito de asquete Luego uff Igual da un poquito de miedo Luego ya fue en plan Uff Mira que lo sabía, tío Mira que iba a avisarle Pero justo cuando iba a avisarle No podía hacerle nada, tío Qué pena Lo peor que lo he atravesado ¿Sabes? Y he tirado Pues bueno, bueno En fin, lo que hay Lo he dicho Y al final dije Hostias, cómo mola la Cómo mola la serie, tú Lo he dicho Es hora y media Es como si fuera prácticamente una película O han disparado Porque han disparado, tío Como si fuera una película Pero no sé Mola mucho, tío No sé si cada capítulo será No sé Siguiendo al anterior No sé si eso tiene continuidad O si cada capítulo es diferente Pero hostias Está muy guapo, la verdad No sé Si os gusta el tema vampiros y tal Creo que os moloro bastante Una historia muy limpia Me mola mucho Pero yo creo que sí Que será una continuación A ver si alguien se pone detrás Del bol Del toro Vaya Alguien se tiene una granada A los pies Por lo que veo Vamos a tronelar aquí El compañero Piano es clia Es clia Piano es clia Hallway es clia B es clia Bathroom es clia Ok Go B, go B He's on A One on A, ok B es clia, B es clia One on A Go, go, go Go plan, go plan Just cover, just cover Twitch, no move Cover, just cover Cover, just cover Your door Left, left Just cover there Left Back Nice Nice Por eso es que si yo lo tenía Yo lo digamos lo tenía todo, ¿vale? Y como la Twitch estaba muy bien posicionada Porque sí que siento que estaba muy bien Cubría toda la zona de todo O sea, desde baños Hasta la L en sí Y encima tenía el drone O sea que Muy buen ataque compañeros Buen ataque Nice one Nice one Oh, Dios mío que me ahogo Vale Nice rondita Vamos a elegir ahora Oh, han cogido un Pidgey Le van a estar por fuera Cubamos Buen carrito del primero, tú Pero bueno, en verdad Ha sido Un buen ataque Dice este J Balvin, tío Había escuchado solo algo J Balvin, tío J Balvin Eh Que me cojo Hostias Un lesión, va Vamos con un lesioncito La verdad es que lo he dicho Hoy estoy bastante mal Y yo, pero me apetecía muchísimo jugar La verdad Hoy me apetecía No sé Hoy era de sociedad que digo Hostias, es que me apetece grabar y jugar, tío No sé Hoy Es uno de ellos Eh Rotación A la izquierda va Aparte más coberturas Allí un poquito Yo la tengo Encarinar a mi casa Esta para cerradito Eh Tenemos que cerrar el otro Vamos a marcarle Y lo cierren ellos Y nada Hoy me apetece bastante jugar R6 Sinceramente Me apetecía grabar Traeros aquí buen contenido Contenido del Tito Caramelo De Caramelo Profesor En fin Que me apetecía Vaya Y por eso También me No sé Como no puedo hacer directos Porque no puedo aguantar tanto tiempo en directo Vale No sé Me apetecía Eso Saber de vosotros En plan Que tal el día La verdad Porque no sé Muchos ya lo sabéis Pero para los que no lo sepan Pues a mí Me ha destruido El bug Me cago con tu estirpe Muchos ya lo sabéis Pero para la gente que no lo sepa A mí me gusta saber de vosotros Vale En plan que no solo Yo que sé Quiero que me deis un like Una suscripción Vale No Yo quiero saber de vosotros Cómo os va la vida Eh Qué tal No sé Quiero saber Vaya Esto es como Como si fuéramos amigos Compañeros Así que eso Contadme ahí en los comentarios A ver Qué tal os va todo Yo siempre suelo leer los comentarios Por las mañanas Vale Y ahora que estoy malito Pues los suelo leer mucho más En vez de leerlos Una vez al día Como hago normalmente Lo hago a lo mejor dos veces al día Está arriba o abajo Diría que está arriba Está ahí arriba No está abajo Atento Ya Atento Quesi paci Ataquete Quesi ¿Vale? Madre mía, ¿dónde que tiramos bien eso? Estaba intentando averiguar, vale, a cuándo abrir eso. The open ball. It's behind you, dog, be careful. It's a B. Uh, don't have a finger. Just one on my back? No, 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 no. SDA, vivo en el sector. Me parece tan raro que el tío se la pierda de aquí. No, la mano, la mano visca. Menos mal, porque no sé que me estaba pasando la mano. En serio, me estaba intentando... O sea, le he dado dos veces a inclinarse para el otro lado, para tirar la gana y no sé qué pasa tú. La mano visca, de la madre que me parió. La mano visca. Es como cuando me maté justamente en este mapa con el C4, ¿vale? Que tiré el C4 y en vez de cogerlo le di sin crear otro botón. Pues aquí igual, tío. What the fuck? Eh, fiestas o compresor. Bueno, en verdad son todas buenas. Vamos a coger otra vez mismo, tú. En este caso vamos a irnos por fuera, ¿vale? Si podemos hacer un poquito unos kills más. Así que nos quedaremos por fuera en este caso, ¿vale? ¿Por dónde exactamente? No sé... Bueno, sí, ya sé por dónde. Madre mía, la mano visca, tú. O sea, para esto... Y como dije hace poco, ¿vale? Que hace poco os dije que me... Que me molaba mucho la idea de los... De los memes, ¿vale? En plan conmigo así, en plan de risa y tal. Y me molaron mucho, porque me envidiáis bastante. Y no sé, me moló bastante, sinceramente. Hubo algunos muy divertidos. Otros eran demasiado... O sea, en plan... Bueno... Está bien, ¿vale? Pero no era lo que esperaba, ¿sabes? De ese estilo. Pero, no sé. Me moló mucho. Pero aquí igual, en plan... Como cuando eres... Yo qué sé, visco y... No sé. No sé, no sé. Aquí es que no sé cómo ha pasado. Le estaba dando varias veces al mismo botón. Y en plan que no, no... No me va para ese lado. Pero nada, es que tengo... Os lo he dicho. Cuando una persona está mala, pierde funciones. ¿En qué sentido? Yo ahora mismo no tengo tanto oído, ¿vale? Porque es cierto, no escucho tan bien. Porque es así. Tengo... Estoy como un poco saturado de todo. ¿Es cierto? Estoy así. El tema de reflejos es más de lo mismo. No tengo tantos reflejos. No tengo tanta vista en ese sentido. Vale. Tengo que ver varias veces una cosa para saber o identificar. En fin. Que son muchas cosas, ¿vale? Entonces, pues, obviamente... Aquí me has dado lo mismo. Me pienso que le he dado al botón. No le he dado. Le sigo dando. Y no era ese que le quería dar, ¿sabes? Y así. Opa. A ver si le pego el tobillino. Vamos a dar dos fueras. Porque se ve así. Bro, me iba a quedar yo por aquí. Bueno, todo por el mismo lado. Vale, me iba a quedar yo. Eh... Tengo que ir con el compi. Tengo que ir con el compi, voy a ver. Tengo que ir con el compi, voy a ver. Nice. Vale, mía. Tú iba a tope, tú. Tengo que ir ahora mismo, eh. No le he dado ni una. Venía con la... Con la... Con la... Con la mano de la paja, tú. Como se suele decir. Para todos los de rapidez. Vaya. Venga. 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 Vale, VG sigue estando para arriba. En serio, vaya mierda de puntería que tengo, eh. Pero es normal. Es que no tengo mis funciones a tope. Soy como un robot con 10% de batería. No tengo todas mis funciones activas, la verdad. Vale. Se supone que están detrás. Hostia, WTF. Ese... Tirón me ha pegado, tú. Me lo acabo de ver aquí, aquello. No sé, no sé si ha hecho como que ha tirado dos nomads. Sí, verdad. Una aquí y otra aquí. La segunda ha roto, pero a la primera le he tirado gran impacto. Ahí hay difícil, ¿ok? Vale, está. Eh... No, no está aquí. Está abajo. Madre mía, como la he matado de puto milagro. Con la mano tortopédica. Se ha alterado aquí el candidato, ¿verdad? Sí. Estoy mientras ahí haciendo cositas. Ahí, fichavales. ¡Oh, placer! Vaya, vaya partida todo. Toda basura que me he marcado aquí. Con las sifas aquí, con el dedo topo rudo. En fin. Un placer. Nos vemos en el siguiente videíto. Espero que mejore porque va de tela. Madre mía. Hemos, claro, desde ya. геро иде ¿l � fait-o? Lo que apasionó. Locudo que quede que me penceras. En fin. En fin.